No es común que el número uno y número dos de un deporte, y en este caso el tenis, se abracen. Pero en este caso sí ocurrió porque además jugaron juntos. Lo hicieron en equipo, representando a su continente, Europa, porque estamos hablando del español Rafael Nadal y del suizo Roger Federer. Mirá este hecho histórico. Porque ganaron en la Labour Cup. La Labour Cup es un torneo de homenaje a Rod Leiber, el australiano, uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Ambos jugadores representaban a Europa frente al resto del mundo. Se medían con los norteamericanos, Sam Quarry y Jack Sock, y ganaron en Tybrek. Miren la cara de Federer. Siempre son rivales, siempre juegan el uno contra otro. Es un River Boca para el tenis. Esto siempre se juega dos semanas después del abierto de los Estados Unidos. En este caso fue Praga, fue la República Checa. Mirá, ahí va Nadal, ahí lo encontró Federer. Le ganaron a un dúo norteamericano de los mejores del mundo, además. No cualquier cosa, no fue un partido exhibición. Jugaron a matar o morir y extendieron el partido hasta el Tybrek. Allí está Federer, el mago Federer, contra el impetuoso Nadal que ahí va. Se trepa sobre el suizo para mostrar desde Praga que son rivales acérrimos, pero además se llevan bárbaro. Y ganan siempre Federer y Nadal. Abrazo histórico.